Pues para toda la gente que nos sigue, que nos está aquí esta tarde, noche, acompañando y a quien agradecemos muchísimo su presencia, pues les queremos decir que estamos de manteles largos. Él no lo sabe, pero es nuestro ponente estrella por nuestro primer año pandémico dentro de la ENA-CDC y quisimos traer a alguien que al mismo tiempo es de fuera y al mismo tiempo es de casa en muchos sentidos y que es Federico Navarrete Linares, que es un gran amigo con quien nos une una relación, si no de una amistad muy cercana, sí de una camaradería entrañable al leer sus textos, al estarlo persiguiendo en lo que anda, siempre muy cercano con muchos colegas que han pasado incluso por aquí con Johannes Noira, con Alejandro Fugi, con Carlo Bonfiglioli, un historiador que ha hecho un gran esfuerzo por romper moldes de la historia tal y como se entiende en muchos sentidos y que de una u otra manera también ha hecho un esfuerzo no solamente de repensar académicamente formas creativas de entender la cosmo historia, sino también un gran esfuerzo colectivo de divulgación como ha sido Noti Conquista, de mucho éxito en las redes sociales, con mucha gente siguiéndola en este proyecto padrísimo de la UNAM en el que está muy involucrado. Y bueno, Federico es un hombre que necesita una presentación muy detallada, de eso se encargará Blanca, pero a mí solamente me toca decir que esta es tu casa, Federico. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, debatir con historiadores, leer historiadores, generar propuestas de diálogo, ha sido siempre una tarea de la cual es imposible huir porque nos refresca. Leyéndote en mi seminario de doctorado hace ya muchos años, el doctor Saúl Millán decía que era muy llamativo cómo una buena forma de esta nueva generación de historiadores que tú encabezas nos estaba poniendo a girar otra vez para regresar a ver muchos datos etnográficos que a la luz de la historia se vuelven complejos, problemáticos y por supuesto enriquecedores. Creo que las flores no alcanzarían. Federico, gracias por estar con nosotros. Es un gran placer y le pido a Blanca que nos lo presente formalmente y después ya regresaremos con Federico para escucharlo y deleitarnos todos y todas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Voy a presentar la conferencia y a nuestro ponente del día de hoy. El doctor Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador mexicano, especialista en temas de historia de Mesoamérica, la conquista de México y racismo en México. Es doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas en la misma universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido numerosas clases en diferentes instituciones. En el 2019 arranca con esta plataforma proyecto muy amplio llamado Noticonquista que narra y analiza día a día la conquista de México y diferentes temas relacionados con ello. Entre sus numerosas publicaciones encontramos el libro ¿Quién conquistó México? en el 2019, Historias mexicas en el 2018 y Alfabeto del racismo mexicano en el 2017. El día de hoy nos acompaña, muchísimas gracias por estar aquí doctor, con la conferencia titulada El COVID, una epidemia colonial en el siglo XXI. Le damos el espacio a todos quienes nos acompañan a la distancia, no dejen de poner preguntas y comentarios en el chat, podremos atenderlos al final de la conferencia. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradezco la invitación a participar en este proyecto tan interesante y tan pertinente que han montado en la ENA para discutir un tema central de nuestra historia contemporánea, de nuestro presente, que ha venido a interrumpir tantos procesos que dábamos por sentados y a generar crisis y a la vez abrir oportunidades de reflexión y de cambio en muchos terrenos, que es la epidemia del COVID y pues agradezco muchísimo la generosidad de las palabras con que acabo de ser presentado y que me abochornan un poco y a ver si lo que digo está a la altura de las expectativas. Pero lo que yo les quiero compartir aquí es una reflexión sobre nuestra experiencia colectiva bajo esta pandemia de 2020 y 2021 y las reflexiones históricas que me ha despertado. Porque me parece que para entender este fenómeno que a la vez es radicalmente novedoso en nuestras vidas y marca realmente una irrupción sorprendente e impredecible de un ser no humano que viene a modificar todas nuestras redes y nuestras formas de convivencia humanas, sin embargo, tenemos antecedentes históricos. Antecedentes que de alguna manera habían quedado borrados por un largo siglo sin choques epidemiológicos que fue el siglo XX, pero que en América, en todo el continente, en el siglo XXI han vuelto a traer a la luz una serie de dinámicas bactoriológicas colonialistas, podríamos decir, que es de lo que les voy a hablar hoy. Y justamente yo lo que les propongo hoy es insertar esta epidemia de 2021, 2021, en una genealogía de epidemias previas que propongo llamar epidemias coloniales o epidemias colonialistas que se inician justamente, bueno, no se inician probablemente en 1519 porque ya había habido antes en el Caribe desde 1514 la epidemia de viruela, pero que al menos en México se marcan claramente con la llegada de la viruela en 1520 y luego otra serie de choques epidemiológicos que hubo brutales en el siglo XVI y otras más que vinieron en el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta principios del XX. Y que estas epidemias fueron claves en el avance del proyecto colonial español y posteriormente del proyecto colonial de los Estados Naciones Americanos. Entonces, yo creo que una de las maneras que les voy a proponer yo, que desde luego no es la única, de entender la pandemia actual es justamente entenderla en esta genealogía como una más de estas epidemias coloniales por su dinámica y por sus efectos. Entonces, bueno, para mí la analogía entre la pandemia de 2020 y la pandemia de 1520, pues surgió justamente de que yo llevo dos años, semana a semana, participando en Noticonquista y pues ahí vamos haciendo la crónica semana a semana de lo que iba pasando hace 500 años en el México Central, en eso que llamamos Conquista de México. Y entonces, pues fue, me llamó muchísimo la atención que la conquista, justamente sabemos que por ahí de abril de 1520, marzo, abril, llegó a México, bueno, a lo que ahora es México, a Mesoamérica, el barco, la expedición de Pánfilo de Narváez que venía a castigar a Hernán Cortés desde Cuba y que en la expedición de Pánfilo de Narváez venían varias personas infectadas de viruela y que ese fue el inicio de la primera de las grandes epidemias coloniales que asolaron a Mesoamérica, que fue la epidemia de viruela. Hay quien dice que puede haber sido sarampión o varicela, pero el de fiebre eructiva de 1520, 1521. Y eso pues fue una coincidencia, desde luego, o sea, no me imagino que haya sido algo más que 500 años después exactamente llegara más o menos a la misma altura de 1520, a principios de 1520, en marzo, abril de 1520 a México, un virus nuevo venido también del otro lado del mar, ahora más bien originado en China, pero a México muy probablemente llegó desde Europa o desde Estados Unidos y que vino a provocar una disrupción que desde luego yo no diría que es equivalente a lo que provocó la viruela en el centro de México en 1519, 1521, pero que sí nos permite a nosotros entender desde una experiencia propia, desde una experiencia pues vital, desde una experiencia con sus dimensiones traumáticas indudables, lo que puede haber sido la experiencia propia, la experiencia vital, la experiencia con dimensiones dramáticas indudables de los habitantes de la Mesoamérica en 1519 a 1521. Entonces, esta es una analogía histórica, es una coincidencia, y por otro lado, creo que más allá de marcar estos límites, o sea, no estoy diciendo que haya sucedido en 2020 porque hace 500 años sucedió, o sea, no tiene nada que ver, pero sí hay una relación causal entre una epidemia y la otra, que es esta continuidad de un sistema colonial que ha funcionado y se ha reproducido y se ha expandido justamente por medio del impacto diferencial de las epidemias. Ya veremos más adelante hasta qué punto eso es algo intencional o no, yo creo que es mucho más intencional de lo que reconocemos, pero claramente desde 1519 hasta 2021 el avance colonial, es decir, los procesos de despojo de los pueblos nativos de América y de las comunidades afroamericanas, los procesos de marginalización y discriminación, los procesos de desplazamiento forzoso, medicalización, persecución e inclusive muerte de poblaciones vinculados con las epidemias, han servido para expandir los ámbitos de dominio coloniales o de las élites nacionales. Entonces, hay ahí una continuidad que no debemos ignorar y que justamente a la que debemos estar muy alertas en el siglo XXI. Por otro lado, esta analogía que les estoy planteando ahora y que voy a desarrollar a lo largo de la conferencia, también tiene una dimensión que me parece importante, que tiene que ver con el impacto diferencial de la propia epidemia de COVID en los países del mundo. Estaremos de acuerdo en que, bueno, el COVID realmente también es una epidemia en evolución, entonces es difícil hacer un balance porque está muy lejos de haberse acabado. Pero una cosa que sí parece clara es que su impacto en las sociedades americanas fue particularmente serio. Las sociedades americanas, dos sociedades americanas, Estados Unidos y Brasil, son las dos sociedades que más muertos han tenido por causa de COVID. Probablemente la India los rebase pronto a los dos, pero hay que tomar en cuenta que la población de la India es muchísimo mayor. Y por otro lado, México y Colombia y Perú y Argentina y Chile, países todos americanos, somos de los países que mayor tasa de casos y de muertes per cápita tenemos. Entonces, no es exagerado decir que la epidemia de COVID ha tenido un impacto particularmente fuerte en las sociedades americanas. Y aquí no hago distinción entre América Latina y América del Norte porque en términos de colonialismo y de descolonización son lo mismo. O sea, Estados Unidos es una sociedad colonial de la misma manera que lo es México, que lo es Brasil. Y las diferencias de desarrollo, entre comillas, de desarrollo económico, las relaciones imperiales entre los estados no tienen tanta relevancia en este nivel de análisis. Son sociedades básicamente análogas, basadas en la dominación blanca y de las élites coloniales de origen europeo sobre las poblaciones amerindias y afrodescendientes. Entonces, bueno, y también provenientes de Asia. Entonces, básicamente son sociedades con el mismo orden social, más allá de sus grandes diferencias. Y en todas estas sociedades con este orden social colonial americano del siglo XXI, el COVID pegó con particular fuerza. Y esto, pues yo lo atribuyo a dos causas. No soy epidemiólogo. Mi reflexión es más bien desde las ciencias sociales, no tanto desde la dinámica epidemiológica de la infección como tal. Pero hay dos causas que me parecen fundamentales. Una, que son nuestras sociedades colonialistas y coloniales son sociedades con unos niveles de desigualdad inmensos a nivel mundial. O sea, entre los países ricos, Estados Unidos es con mucho el más desigual de todos. Y entre los países pobres, Brasil, o bueno, de mediano ingreso, Brasil y México somos de los países más desiguales del mundo. Y entre los países pobres, Haití, Bolivia y son de los más desiguales del mundo. Entonces, la desigualdad en Latinoamérica, pues, implicó una mucho mayor vulnerabilidad de la población al COVID. Porque eso es algo que ha quedado claro en todo el mundo. Que el COVID es una enfermedad que se ceba precisamente en las desigualdades sociales. Que afecta a los grupos que son objeto de algún tipo de marginación geográfica, institucional, residencial, carceral o de todo tipo. Y esas son las poblaciones realmente vulnerables. Las poblaciones que están en situaciones de pobreza, de hacinamiento, de refugio, de desplazamiento. Entonces, pues, en Latinoamérica tenemos muchísimas de esas poblaciones. Y entonces era inevitable que el COVID pegara muy fuerte por las desigualdades previas. Sociedades más desiguales, COVID más virulento. Eso es lo que está viviendo la India también, en buena medida ahora, ¿no? Entonces, pues, en Latinoamérica el COVID, en América, el COVID pegó mucha fuerte, muy fuerte por la desigualdad. Pero hay otro factor que me parece tal vez no causal, pero sí explicativo y que generó un círculo vicioso, francamente, en el manejo de la epidemia. Y es que me queda claro que, sobre todo, el caso Brasil, México y Estados Unidos son quizá los ejemplos más claros de eso. Todos ellos son sociedades, tanto Brasil como México como Estados Unidos, son sociedades que llevan años, si no es que décadas, si no es que desde siempre, de vivir situaciones de violencia racializada constante. O sea, en Brasil, la policía desde hace décadas tiene la práctica de asesinar sistemáticamente a los jóvenes negros. En Estados Unidos, pues, sabemos que la violencia policíaca y la violencia del sistema judicial en general se dirige particularmente hacia los negros y genera una mortalidad excesiva de los afroamericanos, tanto en Brasil como en Estados Unidos, que es muy notoria. Y en México, pues, tenemos nuestra propia vergonzosa necropolítica que se ceba y que ataca particularmente a las poblaciones en situación de marginalidad social, geográfica y étnica. Entonces, digamos que en estas tres sociedades teníamos ya sistemas que generaban muerte continuamente y que mataban de una manera más o menos sistemática a sectores considerables de la población. Los grupos marginales en México, sobre todo los jóvenes varones sin educación y sin empleo marginales en México, los afroamericanos en Brasil, los afroamericanos en Estados Unidos. Y entonces, pues, no es ninguna sorpresa que en estas sociedades, tanto el gobierno como la sociedad hayan aceptado, naturalizado o se hayan resignado a un alto número de muertes. Es decir, ya veníamos de situaciones en que la muerte estaba normalizada, se había convertido en una parte cotidiana, aceptada, invisibilizada a veces, pero rara vez confrontada de nuestra vida social. Y entonces, pues, cuando llega otro agente de muerte y causa más muertes, pues, somos sociedades que estamos acostumbradas a la muerte, ¿no? A mí, digo, particularmente en este caso, pues, destaca la obscena indiferencia de Donald Trump a la epidemia en su país y su absoluta irresponsabilidad respecto a las muertes que provocaba la epidemia, que a mí realmente, bueno, es uno de los ejemplos de inmoralidad pública y política más nauseabundos que he presenciado en mi vida. Y vaya que me ha tocado ver desde Pinochet hasta, bueno, lo digo, ya lo malo de vivir mucho tiempo es que ve uno muchas infamias, ¿no? En este mundo, sobre todo en los políticos, pero la de Trump es excepcional a todos los niveles, pero apenas, digo, se opaca frente a la de Bolsonaro en Brasil. Sí, o sea, Bolsonaro es una persona, un candidato de ultraderecha que hizo una campaña simulando todo el tiempo en sus actos de campaña que le disparaba a la gente, fomentando una serie de slogans que implicaban más bien muerte o malandro, matar a los criminales, pero que implicaban de alguna manera designar como asesinables a más o menos la mitad de la población de su país, que eran las personas de piel más oscura. Y que hizo, que ha hecho de la, bueno, del asesinato, de hecho, su hijo estuvo involucrado en el asesinato de Mirele Franco, la congresista, la concejala afro, afro brasileña, lesbiana de Río de Janeiro. O sea, digamos, es un hombre que ha hecho de la muerte su política y, por lo tanto, no sorprende que haya sido un hombre que haya hecho todo lo posible para que la epidemia de COVID fuera más severa en Brasil. Es parte de su lógica de muerte y es parte de su lógica de muerte, tanto en el en el campo de Trump como en el como en el caso de Bolsonaro, porque finalmente una cosa que se ha quedado clarísima, tanto en Brasil como en Estados Unidos, es que el COVID mata mucho más y afecta mucho más a estos grupos racializados que ya eran objeto de violencia estatal. O sea, mata más a los negros, mata más a los pobres, mata más a los, a lo que Bolsonaro llamaría los malandros, los criminales. Entonces, pues, finalmente, pues, ¿cómo decirlo? Yo creo que alguien como Bolsonaro, pues, es perfectamente capaz de pensar que el virus le ahorró balas. Entonces, creo que ahí, ahí estamos hablando también de cómo el hecho de que vivamos en sociedades que son producto de 500 años de colonialismo, de racismo, de devaluación de la vida de los grupos no blancos, pues, ha hecho que seamos, que vivamos en sociedades en las que se acepta una mucho mayor cantidad de muertes por COVID que las que se podrían aceptar en otras sociedades. Creo que ese es un tema de autoreflexión, de reflexión que tenemos que hacer como, como mexicanos y no como mexicanas, la manera en que hemos terminado por normalizar la muerte, pues, en tantos aspectos de nuestra vida, ¿no? Que ya, pues, el COVID es uno más. Pero bueno, esta conclusión, pues, es bastante triste, pero, pero ahora me gustaría plantearles un poco esta, la genealogía que yo estoy proponiendo y por qué hablo de epidemias coloniales. Entonces, volvamos a 1519 otra vez. La, la llegada de la viruela marcó una diferencia radical entre unos y otros. Los españoles y los africanos venían de zonas donde la viruela era endémica y donde había poblaciones medianamente inmunizadas. De todas maneras, no olvidemos que la viruela era una epidemia atroz que básicamente mataba a cada generación porque pues cada generación nacían niños que no estaban inmunizados y cuando regresaba la epidemia, pues, les daba a esos niños. Y entonces, básicamente, la gente que venía de Europa y de África era la gente que ya había sobrevivido a la viruela. Los que no estaban muertos y se quedaron en Europa y en África o se murieron en el camino o se murieron en el Caribe. Entonces, los que llegaron aquí eran los que ya tenían inmunidad. Y frente a una población masiva, los mesoamericanos, que no tenían inmunidad ninguna. Esta fue, los propios, es difícil medir el impacto de la epidemia sobre la, sobre el resultado bélico de la conquista. Un hecho es que podríamos decir que, desde luego, la epidemia ayudó a los españoles porque mató a más indígenas que españoles y, por lo tanto, debilitó a los mexicas. Pero, por la misma razón, la epidemia afectó también a los aliados de los españoles. Y si reconocemos que el 99% del ejército conquistador de México y Tenochtitlán eran indígenas, entonces, esa ventaja de los españoles por la epidemia no parece tan clara. La epidemia afectó a tlaxcaltecas y mexicas, a tezcocanos y tlatelolcas, a xochimilcas y colguas y chalcas, y afectó a todos los pueblos del centro de México. Entonces, muy probablemente no es que haya modificado el balance de poder entre los dos bandos. O sea, no, porque los dos bandos no eran, por un lado, los españoles y, por otro lado, todos los indios, sino más bien la mayoría de los indios y los españoles por un lado y los mexicas por el otro. Entonces, el balance entre esos dos grupos de indígenas, básicamente, no fue alterado por la epidemia, aunque sí la epidemia significó una desarticulación de muchos elementos. Yo creo que es difícil saberlo, pero las fuentes de la conquista nos hablan de la epidemia en términos casi apocalípticos, sobre todo la historia de Sagún, el libro 12, la historia de la conquista de México, de la historia general de las cosas de la Nueva España, recopilada por Sagún, que es la versión tlatelolca, básicamente, de la conquista, sí le da un gran choque a la conquista. Y, por otro lado, sabemos que la conquista sí provocó la muerte de Cuitláhuac, el tlatuani recién coronado, y provocó, de hecho, la interrupción del linaje dinástico mexica, porque Cuauhtémoc, su sucesor, nunca fue coronado como tlatuani. Entonces, literalmente, la epidemia terminó con el linaje de los tlatoques tenochques, que no es poca cosa. Y, en general, yo creo que el impacto quizá pueda medirse más en un sentimiento de desarticulación del mundo que no es muy diferente, proporciones guardadas, al que nosotros sentimos de 2019 a 2020. Digamos que, un poco, yo lo planteo en términos, por ejemplo, de expectativas de futuro. O sea, los mesoamericanos, antes de 2019, vivían en un mundo que tenía parámetros conocidos, en que había una serie de actores con los que todos eran familiares, y en el que podías imaginarte un futuro a 10 años, pues que podía ser Tlaxcala, a lo mejor logra negociar una alianza con Tenochtitlán, y hacen una triple alianza, o, por otro lado, a lo mejor los tezcocanos y los tenochques se pelean, y se forma una nueva configuración política en el Valle de México, y a lo mejor los tenochques se quedan con todo el pastel, lo que fuera, pero era dentro de los parámetros de un mundo conocido. En el espacio de 1519, a finales de 1520, es decir, en 18 meses, todos esos parámetros de predicción del futuro que existían en Mesoamérica fueron brutalmente alterados. Entraron en escena los españoles, que eran un actor político completamente desconocido, que vino a modificar todas las reglas del juego de la política mesoamericana, quizá modificarlas no hace tanto, que vino a provocar que esas reglas entraran en una dinámica sin precedentes, más bien. O sea, los mesoamericanos seguían jugando su política en la antigua, pero la dinámica era nueva, entonces había muchas incertidumbres. Y por otro lado, cuando llega la epidemia, a esta irrupción política de los españoles, es acompañada por una irrupción que claramente, que sí se asociaba con la llegada de los españoles, aunque no de una manera causal. Los españoles nos contagiaron de, porque la idea de contagio no era muy clara, pero que sí venía a abonar a una sensación de desestabilización del mundo, a una sensación apocalíptica, en el sentido de la idea de un mundo que está llegando a su fin, la idea de un cambio de era. Las ideas de mundos que llegan a su fin, a la idea de cambio de era, no son solo de los cristianos. La mayoría de la literatura sobre apocalipsis, sobre milenarismo, asume que todas las formas de milenarismo y de apocalipsis son cristianas, y que si hay en otras sociedades, es porque las copiaron a los cristianos. Creo que ese es un marco de interpretación que ya está superado, y justamente hay mucho trabajo reciente sobre los fines de mundo indígenas, y cómo para los indígenas el fin de mundo, paradójicamente, es una experiencia mucho más familiar que para nosotros, y es algo que sucede con mucho más frecuencia, porque no hay un solo mundo, sino como hay muchos mundos, los mundos se están acabando continuamente y recreando, sin que se acabe todo lo existente. Entonces, muy probablemente esta epidemia de viruela, vino a crear, a abonar a una situación de crisis cósmica, y de fin del mundo, que debe haber influido, es así, en la actuación de los actores políticos. A lo mejor, el gran vuelco que dio la población, bueno, que dieron los actores políticos de Mesoamérica, a favor de la coalición indoespañola, y de una revolución radical en el orden político, tuvo que ver con esta sensación, de una crisis cósmica, que marcaba el fin del orden anterior, que había sido regido por los mexicas. Y algo parecido, parecen haber sentido, los mexicas por la epidemia. Entonces, aquí vemos que se combinan, por un lado, las dinámicas epidemiológicas de una población inmunizada, frente a otra que no es inmunizada. Por otro lado, los impactos diferenciales, en este caso no fueron tan fuertes, pero después sí lo serían mucho más. Y por otro lado, la significación que los propios actores del momento le daban a la pandemia, y su asociación con una crisis más amplia. No es muy distinto del siglo XXI, en un espacio de 12 meses, todos nosotros vivimos también la cancelación de nuestros parámetros previsibles, de lo que era el futuro, y desde entonces estamos sumidos en una incertidumbre, pues, un poco paliada por esta ilusión de que vamos a volver a la normalidad, pero pues cada vez queda más claro que lo que vamos a volver no se va a parecer nada a la normalidad que teníamos en 19 y que la irrupción de la pandemia, pues, sí va a significar un cambio radical en muchas dinámicas sociales que no hubiéramos podido imaginar siquiera antes de 2019. Entonces, bueno, 1519 es la primera de estas pandemias, y luego en el centro de México, y no voy a, no me voy a extender más porque no tengo la información tan detallada y creo que es más bien un tema para investigaciones futuras, pero bueno, en el centro de México se puede marcar, habría epidemias en muchísimas otras regiones de América que sería interesante rastrear de una manera más sistemática, y de hecho ya hay trabajos que lo están haciendo, pero en 1547, si no me equivoco en México, y luego en 1577, 20 y 50 años después de la conquista, llegan otras epidemias que sí, esas sí que provocan impactos igual de brutales, ¿no? Parece que la, la original epidemia virula de 1519 habrá provocado la muerte del 30 por ciento de la población, la siguiente epidemia provocó la muerte del 50 por ciento, de ese 60 por ciento que quedaba, 70, se fueron otro 35 por ciento, tomando la población original de 1519, entonces quedó solo el 35 por ciento, la tercera parte, y la de 77 vino a matar quizá a la otra mitad de la población que quedaba, de manera que habrá quedado un 20 por ciento o un 10 por ciento, y en algunas estimaciones hasta un 5 por ciento de la población original. Yo, yo no creo que la caída haya sido tan dramática, digo, simplemente por, por, por estimación, no, no, no tengo, nunca tendremos las cifras exactas, pero, o sea, finalmente, digamos que la, la, la serie de epidemias del siglo XVI provocó la muerte de 75 por ciento o más de la población del centro de México. Ese impacto, pues, ya se imaginarán, afecta a todas las redes sociales, todas las capacidades, todas las posibilidades de reproducción de una sociedad, y claramente, y claramente fueron el impacto de estas epidemias fueron, fue fundamental para la consolidación del régimen colonial español, porque por un lado permitió que el, la, pues, la desaparición súbita de tantos pobladores indígenas abrió, permitió que hubiera un acomodo territorial entre españoles e indígenas, y entonces la, los españoles se pudieron quedar con muchas tierras que estaban vacías, y sobraban tierras que les permitieron también repartirles tierras a muchas comunidades indígenas que no habían tenido tierras en el periodo prehispánico. Esto es algo que señaló Friedrich Katz en su, este, en su libro maravilloso Revuelta, Rebelión, Revolución en México, que hace un artículo en que trata de explicar la, la, la conquista de 1519 como una revolución social, que, que provocó su propia reforma agraria, que fue justamente este reacomodo territorial postepidémico. Y entonces, ante una caída de la población, la tierra se volvió abundante, y eso permitió una coexistencia mucho menos violenta entre indígenas y españoles, que permitió que los indígenas aceptaran el régimen colonial, y que el régimen colonial los pudiera integrar de una manera mucho más eficaz, que si hubiera habido mayor conflictividad por el control territorial. Y eso fue la base de la estabilidad colonial del siglo XVII y XVIII, este acomodo del siglo XVI provocado por la pandemia. Entonces, la pandemia fue ideal para el, para la consolidación, fue muy funcional para la consolidación del régimen colonial, en términos territoriales, y también en términos ideológicos es más difícil decirlo. Si leemos las relaciones geográficas del siglo XVI, los propios indígenas culpan la epidemia, más bien al colapso del orden anterior. Dicen, es que antes trabajábamos más, y estábamos más fuertes, refiriéndose a cómo era el régimen de trabajo y de vida, y el régimen corporal del periodo prehispánico, anterior a la llegada de los españoles, y ahora somos más flojos, y por eso nos enfermamos y nos molimos. Nos puede parecer paradójico, pero en términos mesoamericanos, tiene que ver con todas las modificaciones corporales, extraídas por el cristianismo. Entonces, muy probablemente las pandemias fueran asociadas por los mesoamericanos, como un resultado de las transformaciones corporales, implicadas en el abandono de la antropofagia, en el cambio de dieta, en la adopción de la propia cristiandad. Pedro Pitarch nos muestra, cómo para los indígenas, la conversión religiosa no es un tema del alma, es un tema del cuerpo y de la salud. Entonces, muy probablemente, la pandemia haya sido vista como la confirmación de la crisis definitiva de las formas corporales anteriores, y haya llevado, curiosamente, pese a que pudo haber sido explicada como el impacto de la cristianización, muy probablemente llevó a una consolidación de la cristianización. O sea, las nuevas formas rituales y las nuevas, las adaptaciones corporales producidas por estas formas rituales, fueron quizá aceptadas como una manera de escapar a la enfermedad, y de superar las enfermedades. Entonces, esto es una hipótesis, habrá que desarrollarla más, pero claramente hay que buscar la correlación entre conversión religiosa, o bueno, cristianización forzosa, relativa, o sea, digo, nunca fue absoluta, y el impacto de las pandemias. Y bueno, luego, en otras regiones de Mesoamérica, por ejemplo, en la región maya, donde había habido una resistencia muy fuerte, y había todo un sistema de señoríos, y de poblaciones, y de aldeas independientes, es una red comercial propia, centrada en Tallahasal, las epidemias de mediados del siglo XVII, destruyeron esas redes, y llevaron a la eventual derrota de Tallahasal, en 1697, hay una relación, si no directa, al menos, sí, mediada, pero clara, entre las epidemias, y el fin de la última ciudad independiente maya, en el Petén, y, ya pasándonos, y bueno, a lo largo, en toda América colonial, las epidemias siempre acompañaron a la expansión imperial española, y la favorecieron, y pasando al siglo XIX y siglo XX, tenemos que las gran, las gran ola de epidemias del siglo XIX, epidemias de tifo, epidemias de cólera, epidemias de fiebre amarilla, que asolaron todo el mundo, en Latinoamérica, tuvieron, otra vez, como el COVID, bueno, antes que el COVID, pero en una lógica muy parecida, ya en términos de Estado-Nación moderno, y de instituciones médicas modernas, no tanto del régimen colonial, tuvieron una, también una función colonialista, por ejemplo, es bien conocido, como las epidemias de fiebre amarilla, y de paludismo, en Río de Janeiro, fueron la, y sobre todo, las medidas tomadas, contra esas epidemias, que eso, eso es, eso es muy importante, este siempre, el este, fueron la base, de la reordinación territorial, de Río de Janeiro, o sea, el surgimiento de las favelas, y de la, de esta segregación territorial, racial y clasista, tan brutal de la ciudad, viene justamente, de las epidemias, las epidemias sirvieron, para que los grupos blancos, y privilegiados, expulsaran a las poblaciones pobres, y de color, de los llanos, las zonas más salubres, no, que más bien, con el pretexto, que eran zonas insalubres, porque eran zonas, estancadizas, y los mandaran a vivir, a las colinas, donde, pues se fundaron las favelas, esas zonas de llanos, luego fueron colonizadas, fueron secadas, y se convirtieron, en la ciudad blanca, privilegiada de Río de Janeiro, que es plana, y que está rodeada, por estas favelas, donde viven todos los pobres, ¿no? Entonces, esta segregación geográfico, y social, racial de Río de Janeiro, tiene su origen, claramente, en las epidemias, del siglo, del siglo XIX, lo mismo, en Buenos Aires, las epidemias, de fiebre, de fiebre amarilla, sirvieron para expulsar, a las poblaciones, pobres del sur de Buenos Aires, y concentrarlas, en la región de La Boca, y para abrir, toda la zona de San Telmo, y de amplias regiones, al sur del centro, para un desarrollo, más de clase media, y para una urbanización moderna. En la ciudad de México, también las epidemias, sobre todo de tifo, a finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, sirvieron para que se impusieran, políticas higienistas, que eran claramente racistas, y segregadoras, y que marginaron a las poblaciones, de origen indígena, a los barrios, periféricos de la ciudad, y que permitieron, la construcción de la ciudad, blanqueada, moderna, del centro, y de reforma, que conocemos hasta hoy. Todos estos análisis, los tomo, por cierto, de una espléndida tesis, de Perla Valero, que es una estudiante, de estudios latinoamericanos, de la UNAM, que justamente, hace una, una excelente análisis, del desarrollo, de la relación, del carácter racista, de las políticas higienistas, del siglo XIX, ¿no? Yo retomo, la parte de las epidemias, de una, de un trabajo mucho más amplio, que haya hecho ella, este, pero, por eso, me parece justo darle el crédito, pero el punto entonces, es que tenemos, una lógica, las epidemias afectan mucho más, a las poblaciones marginales, eso es un producto, del sistema colonial, pero por otro lado, el hecho de que las epidemias, afecten más, a las poblaciones marginales, ayuda al sistema colonial, a marginar aún más, a esas poblaciones, a desplazarlas, a quitarles territorio, e inclusive, en Brasil, eran tan violentas, las campañas de persecución, de las campañas, higienistas, contra las enfermedades, que se habla, por ejemplo, de una guerra de las vacunas, o sea, la manera en que se impuso, la vacunación en Brasil, a principios del siglo XX, fue en términos, de una guerra racial, y entonces, esto no es tan distante, de lo que está haciendo Bolsonaro ahora, que es utilizar el COVID, para su propia guerra racial, entonces digamos, como que, más bien, aquí yo lo que estoy, planteándoles, y ya un poco para terminar, hay otro tema, y ya con eso terminamos, pero para concluir este tema, es que, yo inclusive, bueno, tengo pensado, cuando tenga tiempo, escribir un artículo, que se llame algo así, como coronavirus americanos, que examine cómo, dentro de todas las formas, que ha tomado la epidemia, en el mundo, las dinámicas en Europa, son otras, no las conozco tan detalle, pero me queda clarísimo, en América, que si hay, una forma social, colonial, que utiliza, que produce, y aprovecha epidemias, las produce, porque, finalmente, estos, estos impactos, de contagio, hasta el COVID, que esa sí es relativamente, bueno, tampoco, porque el COVID, en teoría, nos contagia a todos, pero finalmente, pues las diferencias raciales, las diferencias de clase, hacen que contagien mucho más, a ciertas poblaciones, que otras, ¿no? O sea, entonces, el, digamos que, entonces lo que hay, es claramente una, como cada epidemia, en el régimen, en los regímenes coloniales americanos, desde el siglo XIX, hasta el XXI, ha venido justamente, a cumplir este papel, colonialista, y esto me permite, hacer una breve reflexión, sobre cuando hablamos de racismo, racismo estructural, contra racismo voluntario, digamos, generalmente, en el discurso neoliberal, individualista, que nos permea, generalmente, hablamos siempre del racismo, como una cosa que hacen las personas, tal persona dijo algo racista, tal persona es un racista, tal persona, y desde luego, pues las personas dicen, no, hablamos de intenciones, no, yo no quería ser racista, este, yo soy todo menos racista, y justamente, el COVID, nadie lo podría acusar, de ser racista intencionalmente, porque bueno, un pedazo de RNA, que ni siquiera, es capaz de reproducirse, de reproducirse a sí mismo, desde luego, no tiene ojos, para ver el color de piel, no tiene mente, para pensar en términos racistas, y no tiene manera, de actuar racista, bueno, no tiene capacidad, de una intención racista, el hecho es que, en sociedades racistas, como las que vivimos nosotros, el coronavirus, ha sido terriblemente racista, porque, por ejemplo, en México, calculaba, Patricio Solís, que las personas hablantes, de lengua indígena, tenían, creo que, dos veces, la posibilidad de morir, que las personas, que no hablaban lenguas indígenas, no me acuerdo, no creo que no era tan dramática, pero así había una clara, vulnerabilidad, mucho mayor, de los hablantes de lenguas indígenas, a los no hablantes de lenguas indígenas, se ha establecido, una clarísima, correlación entre nivel educativo, y morbilidad, entonces, tenemos claramente, que el virus, es clasista, y es racista, aún, sin pensarlo, y sin tener la intención, porque el racismo, y el racismo, son estructurales, a nuestra sociedad, y entonces, el virus, penetra en las redes, y en las estructuras sociales, y reproduce, las desigualdades, y las violencias, de las estructuras sociales, entonces, eso es un poco la lógica, la que estoy viendo, en esta lógica, es muy difícil, separar lo humano, de lo no humano, es muy difícil, distinguir lo, clínicamente epidemiológico, de lo socialmente epidemiológico, es muy difícil saber, yo realmente no sé, cuál es el virus, si es el coronavirus, o es Donald Trump, o sea, yo no sé si Donald Trump, estuvo al servicio del coronavirus, o el coronavirus, estuvo al servicio de Donald Trump, creo que la distinción, no tiene sentido, son parte de una política de muerte, como la de Jair Bolsonaro, que básicamente, utiliza cualquier instrumento, para generar muerte, la quema del bosque, los desplazamientos forzosos, la ayuda humanitaria, y la epidemia, todos son mecanismos, para generar destrucción, y muerte, en un régimen colonial, cuya lógica, es permanentemente, la generación de destrucción, y de muerte, entonces, claramente, la epidemia es parte del régimen, o viene a jugar, como parte del régimen, y esto me lleva ya, a mi última consideración, y me interesaría mucho, escuchar sus opiniones, que sería, como, por otro lado, vuelvo a esta sensación, que decía, que muy probablemente, pudo haber existido, en 1520, de ver a la epidemia, como el índice, de una situación apocalíptica, de un fin de mundo, más amplio, y, desde luego, si tenemos más evidencia, de que las epidemias, de los 40, y de los 70, las dos siguientes, grandes epidemias, si fueron vistas, también interpretadas, en términos apocalípticos, por los indígenas, aparte, de estas interpretaciones, que vimos, si vinieron a confirmar, el fin de un mundo, esto se ve, particularmente, en el análisis, brillante, que hace Diana Magaloni, de la manera, en que los propios, tlacuilos, del libro 12 de Sahagún, terminar, bueno, terminaron toda la historia, general, el códice florentino, la versión ilustrada, de la historia general, la terminaron, en el marco, de la epidemia, y claramente, pues en una, pues en una, ambiente apocalíptico, por así decirlo, el libro de Diana, es muy convincente, de Diana Magaloni, es muy convincente, en este sentido, y entonces, esto me lleva a pensar, como que es una reflexión, que justamente viene, de esta antropología, de los fines del mundo, que se ha desarrollado, recientemente, con un excelente libro, en el que participa, Alessandro Cuesta, y con trabajos también, de los colegas brasileños, y también los trabajos, que ha hecho Johannes Neurath, sobre, sobre los huicholes, nos hablan como, en la, el fin del mundo, es una posibilidad, y una realidad, constante, en las sociedades mesoamericanas, y en las sociedades, amerindias en general, y como más bien, todos los fines del mundo, son de alguna, manera, son apocalípticos, provocan destrucción, provocan disrupción, pero también, son sobrevivibles, y como cualquier mundo, en el que vivamos, es ya el sucesor, de un mundo anterior, que fue destruido, o sea, no olviden que, según esto, los mexicas vivían, en el quinto sol, el este, yo no creo que, allá había una sucesión, sino más bien, eran soles, que existían, en cronotopos, irreductibles, pero de todas maneras, claramente, lo que sí es claro, es que los elementos, del quinto sol, fueron hechos, con los elementos, enterrados, de una, decir que es anterior, no estoy convencido, porque no hay un tiempo, que los englobe, pero bueno, pero el hecho, es que es un sol, de otra realidad, y que los huesos, de esos, de los seres, de esa otra realidad, son transformados, en los huesos, de los seres vivos, en el nuevo mundo, es decir, el nuevo mundo, se hace con los elementos, de otros mundos, anteriores, o diferentes, y entonces, esto es algo, que sigue, es una práctica cosmológica, que siguen manteniendo, los, los pueblos amerindios, hasta el siglo XXI, construir nuevos mundos, de los añicos, de los pedazos, de los huesos, de los restos, de las ruinas, de las, de los seres, en estado latente, de los mundos anteriores, de los otros mundos, y entonces, creo que justamente, el, eso me lleva a pensar, que quizá por ahí, esté la receta, que podemos, este, plantear nosotros, en el siglo XXI, frente a este modelo, de epidemias coloniales, y lo que implican, pues finalmente, los indígenas, si han podido, los indígenas de hoy, son los sobrevivientes, de esas epidemias coloniales, y si han podido sobrevivir, no sólo por el azar epidemiológico, que a ellos no les tocó, sino también, porque han tenido, esta capacidad, de construir, nuevos mundos, de hacer cosmología, con los pedazos, de las cosmologías anteriores, de hacer cosmogonía, con las ruinas, y de, de alguna manera, encontrar maneras, de recrearse corporalmente, y de encontrar nuevas formas de salud, después de las irrupciones, epidémicas, y de las crisis generales, del bien, de la corporalidad, con las que se vinculan, las irrupciones, pandémicas, entonces, en términos, más amplios, podríamos decir que, que es un debate, que también nos ha ocupado, en los últimos años, cuando empieza el famoso, antropoceno, o el famoso, esta realidad, en que naturaleza y cultura, ya no son separables, en que estamos viviendo, justamente ante una perspectiva, de un fin de mundo, provocado por nosotros mismos, que es muy injustamente, llamada antropoceno, porque debería ser capitaloceno, en realidad, o cutuljuceno, como dice Donna Haraway, pero bueno, el término geológico, es antropoceno, echándole la culpa, a toda la humanidad, cuando le das culpa, de un sector muy específico, de la humanidad, pero bueno, el universalismo, siempre ha servido, para los intereses, de ese sector muy específico, de la humanidad, para bien y para mal, pero bueno, el antropoceno, de alguna manera, muchas personas, y yo me uno, proponen que en realidad, el antropoceno, en todo caso, se inició con la conquista de América, en el siglo XVI, y justamente, creo que dentro de ese marco, de que el aprender a vivir, en un mundo, que está en continua destrucción, y en el que estás teniendo, que reconstruir permanentemente, que es lo que, los pueblos amerindios, y los africanos esclavizados, han tenido que soportar, en los últimos 500 años, es lo que ahora, le está pasando a las élites blancas, y ahora lo llaman antropoceno, pero más allá, de este argumento político, yo diría, que las epidemias, son parte de eso, y que entonces, las epidemias, son a la vez, el instrumento, por la que el colonialismo, provoca el fin de los mundos, no occidentales, son un instrumento, de generación de apocalipsis, pero por otro lado, estos grupos, han sido capaces, de construir, herramientas culturales, humanas, corporales, sociales, de supervivencia, frente a estas, este, frente a estas, guerras bacteriológicas, en el, pues yo creo que, en el más claro sentido, de la palabra, las epidemias coloniales, son una forma de guerra bacteriológica, y eso, vale para el COVID, como valió, para la viruela, como valió, para la, el tifo, o la fiebre amarilla, en el siglo XIX, en Brasil, o en Argentina, entonces, pues justamente, también, afortunadamente, hay una práctica anticolonial, que es, las prácticas, de reconstrucción, de los mundos, de las poblaciones amerindias, entonces, pues creo que, si yo ya estaba convencido, que, que en muchas de las prácticas amerindias, están, tenemos que buscar, respuestas a muchos, de los problemas, de nuestra, de nuestro mundo actual, después de la pandemia, me queda más claro, ¿no? Creo que la pandemia, también, para todas y todos nosotros, marca el inicio, tristemente, de una época, en que las incertidumbres, las disrupciones, y esos fines del mundo, pues van a empezar, a ocupar cada vez más, la parte central, de nuestro escenario político, de nuestro escenario social, y creo que justamente, pues, hay que escuchar, hoy más que nunca, a los que llevan 500 años, sobreviviendo a eso, tenemos mucho que aprender, de ellas y de ellos, y bueno, pues eso, en esta conferencia, tan sombría, pues me parece, la única, rayito de esperanza, que podemos encontrar, muchas gracias. Guau. Híjole, yo aquí tengo que decir muchas cosas, y por supuesto que no lo haré, porque te venimos a escuchar a ti, yo haré un par de comentarios muy rápidos, y Blanca tiene algunas cosas que leernos del público, y seguramente también decirnos algunas cosas, pienso justamente, Federico, en este, este libro de, 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 de Eduardo Viveiros de Castro, junto con esta filósofa, Débora Danofsky, me parece, sobre los fines del mundo, y, y a partir del cual, justamente, el ser humano, deja de ser un agente biológico, para convertirse en una fuerza geológica, dice Viveiros de Castro, no, un choque cosmopolítico, justamente el antropoceno, empieza a tener unas características, cada vez más complejas, en las cuales, lo humano, y la humanidad, empiezan a exigir, definiciones, cada vez más, más sofisticadas, o, seguramente, un poco más creativas, respecto de lo que entendíamos, como, el rey de la creación, y, escuchándote, y dándole vueltas, a una buena parte, de las cosas, que nos has comentado, pienso en, un trabajo muy reciente, que me tocó, preparar para un dossier, que, que prepara, Blanca para Cuicuilco, y al que le pusimos, simplemente, alteridad viral, y eran, tratar de hacer, como en tiempo, en caliente, digamos, recoger, en la medida de lo posible, imágenes indígenas, sobre el COVID, no sé, un, un Baadi, un chamán otomí, de la Sierra Norte de Puebla, don Alfonso Margarito García Telles, que es un famoso, recortador de papel, amate, y que ha sido, informante de mucha, mucha gente, que ha pasado por Pahuatlán, ahora, en sueños, en trance, en adivinación, le ha visto la cara al COVID, y lo está dibujando, y, ya no lo está recortando, lo está dibujando, también sobre papel amate, te haré llegar, si me permites, las fotografías, que hemos podido hacer, de este códice COVID, como una especie de ejercicio, de la antropología reversa, de cómo, los otomíes, de la Sierra Norte de Puebla, están leyendo, viendo, encontrándole sentido, y desafiando, a un virus, que tiene muchas características, de los que nos acabas de decir, es exógeno, siempre viene de fuera, siempre está producido, en una lógica colonial, extractivista, blanca, o mestiza, no tiene cuerpo, entonces, necesita incorporarse, tal y como lo trabaja Pitarchi, lo trabajan otros investigadores, y, por supuesto, para ser comprendido, necesita tener un rostro, y la lectura de ese rostro, coincide perfectamente, con lo que pasa, con otomíes y más aguas, en el Estado de México, o con otras etiologías, que han dado especialistas rituales, a lo largo, de, seguramente, de otras partes, incluso de América, o de África, o del sudeste asiático, etcétera. Un segundo punto, que me llama mucho la atención, es justamente, lo que dices, de esta imposibilidad, de que los soles, sean sucesivos, y, ¿no? Que no hay forma, de ponerlos, en una línea, de tiempo evolutivo, que hable del primero, al quinto, ni mucho menos, y es, es una, una comprobación, de esta maravillosa frase, de Franz Boas, que Levi-Strauss, trae a cuenta, cada que puede, en muchos libros, cuando, cuando, en las mitológicas, o en el pensamiento salvaje, no recuerdo, Levi-Strauss dice que, citando a Boas, insisto, que pareciera ser, que los universos mitológicos, están destinados, a configurarse, y una vez, total y absolutamente, estables, volver a estallar, en muchísimos otros universos, cosmológicos, simultáneos, contradictorios, reversibles, o reversos, y, por supuesto, que esta lectura, tan compleja del COVID, nos hace pensar, o nos hace voltear a ver, cuando, en la Huasteca, hidalguense al menos, le preguntas a la gente, cómo dice, coronavirus, cómo se tradujo, y la gente dice, sin problemas, cocolistli, ¿no? Que es el término colonial, sin mayor problemas, que ha sido llevado, traído, etcétera, Pedro Pitarch, en estas mismas pantallas, de la NACDC, el año pasado, nos decía, cómo, en el Celtal, al menos, de los altos de Chiapas, la enfermedad, había sido traducida, con este nombre, que es el equivalente, el Celtal, no lo recuerdo, al depredador de almas, al que devora el chulel, al que está el acecho, del ave, del corazón, y, por supuesto, que la gente entendía clarísimo, de lo que estaba hablando, pero, pero tampoco es inusual, pensar que, dentro de los laboratorios científicos, hubo algún tipo, de pensamiento salvaje, y no se diga, Bolsonaro, con el negacionismo, o Andrés Manuel López Obrador, con su escapulario, o Donald Trump, invitando a la gente, a que se inyectara cloro, o a que bebiera, o que lo bebiera, es decir, una serie de universos, contradictorios, complejos, de pensamiento salvaje, donde no solamente, la creatividad espanta, sino donde la constancia, de esta estructura colonial, que señalas, está perfecta, y absolutamente clara, los mapuche, tuvieron que inventar, una serie de neologismos, otra vez, para darse cuenta, de que era la misma palabra, para enfermedad, la enfermedad del huinca, la enfermedad del blanco, la enfermedad que acecha, la enfermedad que, y por eso, en muchos lados, yo lo escuché, en el estado de México, donde trabajo, por eso la gente decía, claro, se quieren quedar con la tierra, y por eso, están matando a los viejos, y están matando, a los que saben la tradición, y están matando, a los que saben, la historia de los pueblos, están queriendo, desterrar la memoria, etcétera, yo sí creo, que la lectura, que nos ofreces hoy, es por decirlo menos, desafiante, y cierto estoy, que necesitamos, seguir coincidiendo, contigo, escuchándote, escuchándonos, de una manera, mucho más amplia, y en fin, celebro esto, me gustaría mucho, escuchar a Blanca, y si es que hay, también preguntas, comentarios, de parte del público, Federico. Gracias, Carlos. Pues, unirme a esta felicitación, me encantó la conferencia, me hizo pensar muchas cosas, en términos de, ver la historia, con esa continuidad, no, no como fragmentos, que a veces es como lo tendemos, a organizar, y bueno, me llevó también, a estos conceptos, que decías, de antropoceno, o todas las variantes, que se han presentado, donde bueno, hay una serie de discusiones, muy interesantes, pero sin duda, el contexto actual, pues nos forzó, o nos obligó, a repensar, esas categorías, que de pronto, ya se daban por sentadas, y ahora, más que nunca, creo que es muy evidente, y para los antropólogos, historiadores, científicos sociales, pero más allá, es mucho más evidente, esas conexiones, en el tiempo, en el espacio, entre agentes, de diferentes tipos, estábamos ya preparados, con un marco conceptual, para abordarlo, pero ahora, tenemos la realidad, con nosotros, para entenderlo, y aplicarlo, y eso me parece fascinante, con todos los ejemplos, que decía Carlos, que pues no los, tal vez no los teníamos, pero ahora sí, y entonces, creo que es, es el momento, de aplicarlo, y de seguir pensando, y seguir discutiendo, y seguir generando conocimiento, a partir de estos nuevos conceptos, o marcos teóricos, que están vigentes, entonces, muchas gracias, por la plática de hoy, hay un par de comentarios, del público, que creo que, nos van a dar pie, para seguir platicando, Marta Lidia, Ajú Teleguario, dice, pregunta, ¿a qué se refiere, con racismo voluntario? Bueno, me refiero, en los debates, recientes sobre racismo, generalmente, y esto ha sido trabajado, por Teo Goldberg, David Teo Goldberg, y otros filósofos, del racismo contemporáneos, hablan de cómo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en México, la discusión sobre el racismo, suele referirse, a brotes de racismo, es decir, una persona, en una circunstancia, dice una cosa, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, en una conversación, que le grabaron, dice cosas, atroces, sobre los otomíes, sobre los chiquimecas, Jonases de Guanajuato, y eso, eso es analizado, como la expresión, de una intención racista, de parte de Lorenzo Córdoba, como un problema, de su conciencia, es racista o no, él dice que no, pues dijo cosas racistas, pero en realidad, no es racista, que es lo que dicen, todos los racistas ahora, y todo se reduce, a una cuestión de, y luego mucha gente dice, ay, es que lo estás malinterpretando, es que en realidad, estaba siendo irónico, y todo eso, es un marco de interpretación, del racismo, el racismo consiste, en acciones, o dichos de un individuo, y la atribución de racismo, depende, en la atribución, de una voluntad, o de una intención clara, de racismo, esa es una manera, de entender el racismo, por otro lado, y es la manera contemporánea, que está muy vinculada, pues al individualismo, sobre todo, al individualismo neoliberal, y a una atomización, a una más bien, a una concepción, de que el racismo, es una cuestión de actitudes, y no una cuestión, de estructuras, que el racismo existe, porque somos mala onda, y discriminamos, y que si nos volvemos, bueno, donde dejamos de discriminar, el racismo va a desaparecer, y sin embargo, hay desde luego, otras teorías, sobre el racismo, que enfatizan, el carácter estructural, del racismo, es decir, el hecho, de que las relaciones sociales, de nuestras sociedades, han sido construidas, en función del racismo, por ejemplo, las relaciones de propiedad, las relaciones de acceso, a la educación, las relaciones de poder, las relaciones de género, también, todas ellas, están construidas, de acuerdo a vectores raciales, o racistas, más bien, y entonces, el racismo, ya es una cuestión estructural, en la sociedad, que no importa, aunque tengamos, la buena intención, de no replicarlo, el hecho, es que la estructura social, lo replica, y entonces, yo utilicé justamente, el ejemplo del coronavirus, como una demostración, del carácter estructural, del racismo, o sea, desde luego, insisto, el coronavirus, nadie puede pretender, adjudicarle, una intención de nada, porque no es, un sujeto intencional, es un ser, que básicamente, lo que tiene, es una capacidad, de replicación gigantesca, y de, y de piratear, cuerpos ajenos, para reproducirse, es lo único que tiene, pero, en sociedades, que son estructuralmente, racistas, el coronavirus, termina, actuando, racistamente, porque termina, afectando, de manera diferencial, a las personas, por su carácter, racializado o no, por su condición, socioeconómica o no, entonces, la demostración, de que, clasismo, racismo, no son una cuestión, de actitud, y de las cosas, que decimos, o que pensamos, sino es una cuestión, de la manera, en que está construida, nuestra sociedad, es una dimensión, estructural, de nuestra sociedad, como también lo es, la discriminación, el patriarcado, ¿no? Entonces, el, por eso, inclusive, y eso es algo, que nos debe, que obviamente, que un virus, sea capaz de ser racista, digamos, en términos, de los efectos, de lo que provoca, nos debe llevar a cuentas, que inclusive, las mejores prácticas, e intenciones antirracistas, pueden ser también racistas, si no van, en contra, de la estructura, social racista, ¿no? O sea, que el problema, no es de práctica, no es de intenciones, si es de intenciones, No es que nos sirva, cambiar nuestras intenciones, pero que si no cambiamos, las estructuras, pues no va a desaparecer, el racismo, y va a venir, un nuevo coronavirus, y va a ser, igual de racista, aunque seamos, bien buena onda, así es. Claro, recuerdo, recuerdo una, perdón, perdón, recuerdo un textito, muy reciente, de Pau Preciado, sobre cómo, reflexionando, con trabajos antropológicos, que hubo respecto, digo, porque pareciera ser, que el virus, agarró mal parada, a los historiadores, a los antropólogos, etcétera, pero la verdad, es que no es así, y Pau Preciado, recupera, trabajos muy interesantes, sobre por ejemplo, los efectos, sociales, y de racismo, etcétera, de emergencia homofóbica, por ejemplo, con el VIH, en su momento, y entonces, una pregunta que hace, es, cómo hemos logrado, que el virus actúe, a nuestra imagen, y semejanza, no, la UNAM, que es, el alma mater, en la que trabajas, acaba de publicar, hace un par de semanas, el perfil socioeconómico, de los muertos, en México, y básicamente, son, gente que no se pudo, quedar en casa, es decir, cuando, cuando durante la pandemia, veíamos, Interlomas, Coajimalpa, Santa Fe, Bosque Real, totalmente solitario, y Valle de Bravo lleno, ¿no? Uno entendía, justamente, esta movilización, tan compleja, interesante, de gente, que sí se podía, que no solamente, se podía quedar en casa, sino que podía elegir, la casa, en la que se iba a quedar, una nota, extraordinaria, del periódico, El País, retrata, por ejemplo, la forma, como, se me fue el nombre, alguna zona turística, del estado, bueno, cercano a la ciudad, de Nueva York, de repente, se repobló, o se pobló, siempre se puebla en verano, porque es para gente muy rica, pero se puebla, se pobló durante todo el año, y las casas en renta, prácticamente se agotaron, por gente que, podía elegir la casa, en la cual podía pasar la pandemia, ¿no? Y que también traza, fronteras de alteridad, que pueden generar, resentimientos, señalamientos de racismos, incluso también inversos, etcétera, pero, insisto, a mí sí me llama la atención, yo sí creo, Federico, que el virus sí puede actuar, a nuestra imagen, y semejanza, si bien sabemos, que lo acabas de decir muy bien, es un predador de cuerpo, su conciencia está, en otro nivel, pero sí me parece que, ¿cómo, cómo se logró, que en América Latina, por ejemplo, terminará eligiendo, un sector suficientemente complejo? Ese era mi comentario, al tuyo, perdóname la irrupción, Blanca adelante, perdón. No, no, está perfecto, y la misma persona que preguntó, Marta Lidia, agradece, y manda saludos desde Guatemala. Tenemos a otra persona, Pati Tobar, dice, felicidades al doctor Federico, estupenda plática, hace dos comentarios, voy a tratar como de organizarlos, porque están seccionados, dice, en geoarqueología, el antropoceno, empieza desde que el ser humano, tiene presencia en la tierra, esto un poco en contribución, con lo que discutíamos hace unos minutos, y pregunta, bueno, más bien, comenta también, que, hablando de este siglo, no está de acuerdo, con que en México, esto sea un tema racista, en Sudamérica, le parece que sí, y después complementa, o nos hace una aclaración, diciendo que, ella se refiere al racismo, en cuanto al uso de la vacuna, no sé si, quieran comentar algo sobre esto. Yo creo que, o sea, digamos que, yo de ninguna manera, yo creo que el gobierno de México, puede ser acusado, quizá de, de ciertos grados de, de irresponsabilidad, no estoy seguro que tanto, pero no creo que haya tenido, las malas intenciones, del gobierno de Trump, o de, o de este, o de Bolsonaro, de ninguna manera, y por otro lado, pues la vacunación, en México, se ha realizado, pues de acuerdo a principios, básicamente igualitarios, que me parecen los únicos, que aparte en términos de salud pública, son los únicos que sirven, ¿no? Porque la salud pública, no es una cuestión de preferencias individuales, o tal, sino es una, ahí sí, es una cuestión de estadísticas, de números, y de manada, ¿no? La famosa inmunidad de rebaño, de manada, bueno, pues eso es la salud pública, ¿no? No somos más que cuerpos, parte de un colectivo de cuerpos, y nuestra individualidad, importa poco relativamente, al funcionamiento epidemiológico, del conjunto, de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces es una lógica diferente, ¿no? Por eso, por eso es tan perverso, introducir lógicas de salud individual, a las campañas de inmunización, ¿no? El entender la inmunización, como un bien individual, que tú puedes adquirir, que es un poco lo que pasa, con, con los vacunaturs a Estados Unidos, no los estoy condenados, no los estoy condenado moralmente, pero sí claramente no obedecen a una función de salud pública, y más bien inclusive pueden llegar a ser un obstáculo, como lo es desde luego la misma lógica individualista en los negadores de la vacuna, ¿no? que ven su decisión individual de tomar la vacuna en términos únicamente de su propio cuerpo y de su relación con esa sustancia, y no tomando en cuenta que su cuerpo es parte de un rebaño y que su decisión individual puede impactar a otras personas, ¿no? Entonces, o sea, claramente el individualismo no es adecuado para las vacunas, pero más bien yo, yo lo que plantearía es una reflexión un poco más amplia, que tiene que ver cómo una de las cosas que nos, que nos ha mostrado esta crisis es también, y creo que es una crisis también ya muy propia del periodo de la antropoceno, más allá de las definiciones, o sea, la antropoceno se puede definir de muchas maneras, o sea, se puede definir en términos de presencia humana o no, como decía la comentarista, o sea, quizá, o sea, hay antropoceno desde que los hombres empiezan a ser agentes en la, corteza terrestre, pero al menos en términos geológicos, la definición que han aceptado los geólogos en los últimos 10 años tiene que ver con, en el momento en que las acciones humanas en su conjunto se vuelven el mayor factor de alteración de las dinámicas de la corteza terrestre, más fuerte que la vulcanología, más fuerte que la meteorología, más fuerte que la tectónica de placas, más fuerte que cualquier otro fenómeno geológico, y ese es el umbral en el momento en que las acciones humanas, consumo de energía, contaminación, disrupción de medios ambientes, extinción de animales, se han convertido, ese momento está en duda, o sea, ¿cuándo podemos marcar el umbral en que las acciones humanas se convierten en el principal factor de la dinámica de la corteza terrestre? Hay quien dice que es con la industrialización desde el siglo XVIII, hay quien dice que es más bien hasta finales del siglo XX, y por otro lado se ha descubierto recientemente, bueno, hay una hipótesis que dice que en Europa a finales del siglo XVII, en 1670, 1700 más o menos, se vivió lo que los historiadores del clima llaman una pequeña edad de hielo, que fue una caída súbita y muy marcada en las temperaturas promedio, que provocó estos inviernos de nieves terribles y de hielos, que retrata a Bruegel el pintor en estas escenas de nieve, que no son tan comunes, por ejemplo, en el clima de la Europa actual, era mucho más fría la Europa de entonces que la de hoy, la caída fue de varios, de uno o más, o te creo que más de un grado de temperatura promedio, que es muchísimo, y lo que se ha establecido recientemente es que esta edad de hielo, esta pequeña edad de hielo europea, probablemente sea el resultado del colapso demográfico americano. El colapso demográfico americano de los amerindios, en Mesoamérica y luego en Norteamérica en el siglo XVII, provocó básicamente una reducción del impacto humano sobre los medios naturales, en América y una reforestación acelerada de ecosistemas en América. Eso no sucedió en Mesoamérica, en Mesoamérica más bien en el siglo XVI es lo que tenemos, y parte de la crisis de las epidemias es una deforestación brutal vinculada a la minería y a la ganadería, pero en otras regiones de América parece, en el Amazonas sobre todo y en el Norteamérica hubo una reforestación, y eso significó captura de bióxido de carbono, los nuevos bosques capturaron bióxido de carbono y redujeron la temperatura promedio de la atmósfera. Entonces, según algunas hipótesis, el colapso demográfico amerindio es el primer evento antropocénico, en el sentido de que una acción humana tiene ya una dimensión tal que modifica de manera global el comportamiento del sistema de la corteza terrestre, de la biosfera. Entonces, a mí me parece interesante pensarlo por ahí, no solo, o sea, no me interesa, no soy geólogo, y no me interesa, esas minucias pues se las dejaré a los geólogos y a sus decisiones, pero a mí me parece, lo que me parece importante es marcar esta relación otra vez, colonialismo, muerte, epidemias, disrupciones cósmicas. O sea, digamos que esta es la versión, o sea, si los americanos pensaron que se estaba acabando su mundo con las epidemias, pues la edad de hielo es el resultado del fin del mundo americano, la pequeña edad de hielo en Europa, que tuvo, por cierto, impactos brutales sobre Europa, porque también se perdieron cosechas, hubo hambrunas, o sea, entonces ya tenemos ahí una situación antropocénica, o que tiene esta característica. Ahora, insisto, me choca el término antropos, porque no todos los seres humanos son igualmente responsables de eso, y desde luego no todos los seres humanos se han beneficiado de esos procesos como algunos seres humanos sí se han beneficiado, ¿no? Entonces es muy injusto que ahora, que estamos viendo las consecuencias inevitables de todo eso, le quieran echar la culpa al conjunto de la humanidad, cuando es la culpa de sectores y de prácticas muy particulares que no son compartidas por todos los seres humanos, ¿no? Entonces en ese sentido, pues capitaloceno quizá me parecería lo más, o colonialista, colonialista, pero ya, mejor ya no nos ponemos a cuñar términos. El cultuceno. Sí, también cultuceno, como dice Donna Haraway, ¿no? Pues sin duda lo que has hecho el día de hoy es dejar muchas más dudas e inquietudes que certezas, y me imagino que eso es parte justamente del trabajo académico, dejar muchas dudas, dejar preguntas al aire, dejar ganas y curiosidad de seguirte leyendo, buscando, buscando a más colegas, buscando más cosas, y esto te lo queremos agradecer profundamente. Nosotros planificamos esta visita tuya desde hace aproximadamente un mes y medio, porque no es fácil pescar a Federico, está de arriba para abajo escribiendo, haciendo cosas, y finalmente se nos abrió esta puerta maravillosa para trabajar este tema y muchos más. Yo quiero agradecerte mucho la hora que nos regalaste, bueno, hora y diez. No queremos abusar de tu tiempo, porque no va a ser la última vez que estarás con nosotros. Bueno, eso decimos Blanca y yo, tú ya, tú ya. Con todo gusto, yo con todo gusto. Y de todo corazón, muchas, muchas gracias por dialogar con nosotros en esta Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un abrazo muy afectuoso para ti, para todo el equipo de trabajo con el que estás haciendo cosas maravillosas, maravillosas, en Noticonquista, en la UNAM, en Históricas, en Mesoamericanos, en fin. Eso se agradece mucho. Encontrar colegas que abren redes y que también permiten que haya estudiantes, gente que se acerca y que se sienta en casa. Yo le voy a pedir a Blanca que nos despida, y pues a todos y a todas quienes nos escucharon, muchas gracias. La plática se queda grabada en nuestro canal, y Blanca, adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Pues es hora de cerrar. Solo en los comentarios tenemos una felicitación. Bueno, saludos de Juan Manuel Arguelles. Dice, saludos a los tres. Qué gusto escuchar este tema en la ENA. Y bueno, pues con esto terminamos la transmisión de esta tarde. El 15 de junio, el 22 y el 29, son nuestros próximos tres eventos. Serán presentaciones de libros. Les pedimos que estén atentos en nuestra página para que vean los carteles y vean exactamente de qué se trata. 15, 22 y 29 de junio, a las 7 de la noche, como siempre. Por ahora, pues, descansemos. Ya es de noche. Entonces, pues muchas gracias, doctor Federico. De verdad. Gracias. Gracias a ustedes por la hospitalidad. Fue muy agradable. Nos vemos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches, Federico. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.